Muy sinceros, estamos todos poniendo el pecho ante la derrota. No nos hemos escondido nunca. Los jugadores estamos acá y entre nosotros estamos más unidos que nunca y no nos vamos a pelear. Ningún rival es fácil para nosotros y Vallejo siempre nos complica, así que hay que trabajar muy duro para poder tratar de sacar tres puntos. Tal vez no merecíamos perderlo y bueno, lo perdimos. Creo que no es tampoco para preocuparse y pensar que se vienen malos resultados. Creo que es para reflexionar y pensar que por ahí no estamos haciendo lo que teníamos que hacer.